Recordamos, en la final son tres salidas, obviamente con posibilidad de réplica, en caso de que ustedes lo vean muy seguido. ¡Listos por Urbano! Ese me gusta más. Pues, ¿quién ven primero? Pablo Ramsés. ¡Mamsés! ¡No tienes! ¡Suéltalo! ¡Listos por Urbano! Después de muchas notas con la deuda y las juntas, en los años 6, en esta... ¡Bentluís! ¡Oh el truís! ¡Estoy pelechando con el scut! ¡Aguien a grabar! ¡Bentluís! ¡Ah con esas! ¡Bentluís Roleo! ¡Muñitos! ¡Muy bonito este pote de Ramsés! ¡Vamos a ver cómo responde el jabón! Una vez más la diferencia de estilos, la diferencia de métodos de hacer tweaking, por un lado un poco más, la parte más estilosa, más artes marciales de Ramsés, y la potencia y la fuerza que nos guarda Jabo. Vamos a ver cómo van a ganar los jueces cada salida. Ramsés, si tenéis fuerza, tenéis fuerza para Urbano! Tienes que ver el suceso, Vector. Ahora quedamos los Lutens, están actuando el traíz. ¡Bum! 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 vamos a ver como se pone ahora Ramses vamos a ver como se pone ahora Ramses con Gairo empezando vamos a ver como se pone ahora con Gairo 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 una última ronda muy fuerte muy fuerte por un lado el estilo puro de Ramses junto con la fuerza y potencia de Gairo jueces 3 3 2 1 para Gairo un abrazo a mi con Gairo primer premio de Zorubano Churiqui 2020 ¡Gairo 1 2 2 2 2 3 2 4 5 Gracias por ver el video